Vamos justamente a Washington, allá son las siete de la noche con dos minutos. Está Armando Guzmán, corresponsal, analista político también, observador de esta elección que si bien llegó momentos en que estuvo sumamente reñida, más o menos ayer como a estas horas empezó a verse cómo Donald Trump iba gana y gana y gana estado por estado o quizá exagero, condado por condado y estado por estado hasta que se alzó finalmente con la victoria cerca de la medianoche de México. Ya era irreversible la tendencia favorable justamente al movimiento rojo, al movimiento encabezado por Donald Trump. ¿Cómo estás Armando? Muchos saludos de antemano, un reconocimiento con tu esfuerzo, a tu esfuerzo profesional, informativo, desplegado en los últimos días. Y ahora, bueno, es el momento de la reflexión y del análisis de todo lo que ha sucedido en la elección de los Estados Unidos el día de ayer, martes 5 de noviembre, con los votos, los votos directos, los votos presenciales y también con los votos por correo. ¿Cómo estás Armando? Bienvenido. Pues mucho gusto de estar contigo Pepe, muchas gracias, buenas noches. Te voy a decir, cuando tú ves ese mapa, ese mapa se ha hecho rojo y hay partes azules, lo que fue el muro azul, todo esto que usted ve alrededor de Estados Unidos, que empieza en la parte norte, en lo que sería Nueva Inglaterra, sigue por la parte norte y baja hasta California. Cuando usted ve este mismo mapa por condado, se da cuenta que lo rojo ahora incluso invade lo que fue azul y que muchos de esos condados a los que Pepe se ha referido constantemente se han hecho tan importantes junto con cada uno de sus precintos, precisamente porque se han ido volteando, se han ido cambiando y la influencia de este nuevo partido, que es MAGA, el partido creado y hecho e idealizado por Donald Trump, lo que ha hecho es precisamente eso. Es una especie de 4T a estilo americano, porque no es precisamente un partido, es un movimiento que rebasó incluso al partido republicano y terminó por sujetarlo. Déjame poner cómo proclamó su triunfo anoche cuando reunió entre 4 y 5 mil seguidores, fanáticos, fervientes, votantes, en fin, los reunió en el centro de convenciones allá en la Florida, en West Palm Beach, y ahí, por supuesto, se proclamó presidente electo de los Estados Unidos, será el presidente número 47 en la historia. Así lo proclamó Donald Trump, acompañado de su esposa Melania y de cercanos, muy cercanos colaboradores. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por este extraordinario honor de ser elegido su 47º presidente y su 45º presidente. Y para cada ciudadano, lucharé por ustedes, por su familia y por su futuro. Cada día lucharé por ustedes y con cada aliento de mi cuerpo y no descansaré hasta que hayamos logrado la América fuerte, segura y próspera que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen. Este será verdaderamente la era adorada de Estados Unidos. Eso es lo que hemos hecho. Esto es una magnífica victoria para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Donald Trump, de ser confirmado por las autoridades electorales estadounidenses, también, claro, por el Congreso, deberá asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Pero no solamente llega Trump a la presidencia, sino su movimiento. También queda demostrado a raza en el poder legislativo. Al haber obtenido en la Cámara de Senadores una mayoría ya indisputable, aunque todavía faltan por ahí cuatro escaños del Senado por definirse, pero tiene una mayoría suficiente de 52 puntos. Donde todavía hay cierta duda es en la Cámara de Representantes, donde todavía faltan por computar algunos escaños, pero va adelante el partido colorado, el partido republicano de Donald Trump con 205 y 190 por parte del Partido Demócrata. Fue una zapatería lo que le dio Donald Trump, los rojos, el partido republicano a Cámara Harris, Armando. Fue totalmente eso. Y además te voy a decir, lo más curioso de todo esto es que el partido republicano, la derecha en Estados Unidos, siempre fue la de la gente con educación, la de los empresarios, la de la gente de dinero, la de la gente que había entendido cómo se juega el juego del sistema en Estados Unidos. En este caso, Donald Trump cambió todo y lo que ha hecho es atraer a la gente sin educación, sin mucho dinero, con muchas necesidades, con grandes resentimientos, y eso él lo ha aprovechado precisamente para ganar todo este tipo de apoyo y de la gente que ahora tiene una esperanza mayor en él. Te voy a decir, al final de cuentas, Pepe, esto no es más que una forma en la que la gente castigó a Joe Biden, a la administración de Joe Biden y a Cámara Harris por no divorciarse de esa administración. Y si tú recuerdas, habíamos hablado de que la necesidad existía para que Cámara Harris se divorciara de Joe Biden por la forma en la que la gente lo veía a él. Al no hacerlo, la gente siguió identificándola a ella y a pesar de que tuvo 107 días muy intensos y que ayer mismo pensábamos que la ola que estaba surgiendo de votantes sería para ella, al final esa ola era, en realidad, para Donald Trump y la gente quería establecer este mismo tipo de sistema. Ahora, lo que es importante para nosotros en México, Pepe, es recordar que a pesar de que tendrá al Congreso de los Estados Unidos a su disposición y que no tendrá ningún tipo de reto a lo que él quiera hacer, hay dos cosas que él puede hacer con la única autoridad que necesita, que es la presidencial. Y eso es manejar la seguridad, las fronteras e inmigración y manejar tarifas y aranceles. Y esos tres, estos cinco elementos entran exactamente en el tipo de relación que tiene con México. Él va a utilizar todo esto, nos lo ha dicho y veía, escuchaba, veía y leía a la ex embajadora de México en Estados Unidos, a Marta Bárcena, que hoy publicaba en Twitter un mensaje en el que decía si ustedes creen que estos mensajes de Donald Trump son discursos de campaña, están equivocados, no es así. Esto es algo que hay que tomar en serio. Y yo creo que ese tipo de consejo es muy relevante en este momento por la forma en la que se está viviendo todo esto. Mañana Donald Trump estará con el presidente Joe Biden que lo invitó a la Casa Blanca porque Joe Biden y los demócratas continúan manteniendo este tipo de formas y formalidades que son importantes para ellos, pero que sabemos que a Donald Trump en realidad no le afectan mucho, no le importan mucho y él va a estar ahí para ver qué es lo que le dicen. Pero lo que vaya a hacer ahora, de ahora en adelante, puedes estar seguro que va a ser totalmente contrario a lo que ha hecho Joe Biden durante los pasados cuatro años. Y ahí es en donde estamos y en donde mucha gente en Estados Unidos no sabe si esto va a ser el inicio de algo nuevo, que algo que va a traer realmente la prosperidad que todo el mundo espera y la influencia mundial que la presidencia de Donald Trump, según él, puede crear paz y prosperidad alrededor del mundo. Vamos a verlo, pero ahí es donde estamos esta noche, Pepe. Muchas gracias, Armando. Solamente falta agregar la parte que nos pareció más importante del mensaje de la señora Kamala Harris, aceptando obviamente la derrota, aceptando que Trump ganó. Ella revela en ese mensaje que previamente al anuncio tomó el teléfono y felicitó personalmente a Donald Trump, donde le acepta la victoria. Ella reconoce la derrota y en este primer discurso, luego de las elecciones presidenciales, frente a sus seguidores, reunidos en la Universidad de Howard, allá en la capital... ¿En Washington? Claro, en Washington. Reconoció la victoria republicana, dijo que le había hablado por teléfono a Trump. Lo mismo hizo el presidente Biden, quien lo invitó, pues, como tú acabas de decir, a visitarlo mañana mismo en la Casa Blanca para iniciar cuanto antes el proceso de transición. Pero te pongo, Armando, le pongo al público el mensaje de Kamala Harris aceptando la derrota. Lo hicimos a sabiendas de que esta lucha que nunca sería para dividirnos. Pueden entender los sentimientos, emociones que todos tienen, los comparto, pero tenemos que aceptar los resultados de esta elección. Temprano, ya pletiqué con el presidente electo y lo felicité. Le dije que lo ayudaremos y también a su equipo con la transición, que nosotros le apostamos a una transición pacífica. Mi corazón está lleno de gratitud por el apoyo mostrado por la ciudadanía. El resultado no es el que esperábamos ni por el que trabajamos. La luz seguirá brillando mientras sigamos luchando. Estoy muy orgullosa de la campaña realizada. En nuestra nación no debemos lealtad a un presidente o a un partido, sino a la constitución de los Estados Unidos. También lealtad a nuestra conciencia y nuestro Dios. La combinación de los tres aspectos es el motivo por el que, a pesar de que acepto la derrota, no acepto la derrota de la lucha que ha impulsado nuestra campaña. La lucha por la libertad, por oportunidades y por la dignidad de todas las personas. Una lucha por los ideales que mejor representan a Estados Unidos. Esa es una lucha por la que nunca me voy a rendir. Fue lo que dijo en la parte esencial de su mensaje la candidata demócrata y vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris. Armando, vamos a hablar con la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente en un momento más. Pero te agradezco muchísimo el comentario y vamos a estar pendientes para seguir en comunicación constante con la información. Gracias, Pepe. Los demócratas a partir de este momento van a hacer un examen de conciencia y van a determinar qué es lo que les fue tan mal, qué fue lo que falló y por qué el mensaje que acabamos de escuchar la gente no lo entendió o no lo quiso absorber. Gracias, Armando. Buenas tardes y buenas noches. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Que estés muy bien. Buenas noches.